Bienvenidos, saludos una vez más, aquí está Franklin Herrera con todos ustedes como siempre para otorgarles la mejor información y la mejor orientación para todos ustedes para el día lunes 15 de abril del año 2024. Alegres, felices y contentos de verdad porque todos los que confiaron con el pulso de Franklin Herrera el día de ayer domingo, allí consiguieron con la palabra todo. Asimismo, como usted escucha la palabra todo bajo el horario y estuvo el cero cero la ballena, esa gran información, esa gran orientación, no solamente eso Venezuela, sino que también estaba la orientación bajo el horario, el cual fue el cien pies, lo cual fue ballena, cien pies, cien pies ballena bajo los horarios respectivos, se consiguió con buena información y se llenó la nevera. Ya está ahora, está activada la información, la orientación con la palabra todo, 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 a través del 0412-1658-424, la información matutina, la información de la mañana para conseguir en el horario de las 9, de las 10 de la mañana, buena información con la palabra todo, 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 a través del 0412-1658-424, también está activado toda nuestra página web, puedes visitar nuestra página web www.elcerteroactivo.com, repito, www.elcerteroactivo.com, por YouTube, perdón, por Google, perdón, por YouTube, no, por Google, puedes buscar www.elcerteroactivo.com, Venezuela, buena información, buena orientación para todos ustedes. Bueno, nuestras primeras tendencias, exactamente, nos gusta lo que es el cerdo de primera marca, nuestra segunda marca, lo que es Lapa, Lapa Cerdo, Cerdo Lapa, buena información, buena orientación, mucho cuidado, mucho cuidadillo con la información del venado. Ese va a ser mi dato especial para todos ustedes, el venado, el venado, el venado, para que consigan el día de hoy con esa buena información, con ese regalo que le estoy dando abierto, el regalo del venado, es mi especial para el día de hoy, y mucho cuidado, mucho cuidado con el hombre del maletín, que está moviendo el león, el león, el león, el león, para todos ustedes, con mucho cariño, Franklin Herrera. Bendiciones para todos, éxito y prosperidad, le desea Franklin Herrera. Bendiciones. Bendiciones.